Hola, ¿cómo están? Soy el señor Algarrobo, y estamos de nuevo en Minecraft, en AlgarroboCraft, esta serie exclusiva del canal con mod. Estamos acá en casa, tenía una idea, que he salido a explorar un poco, así que lo que voy a hacer es... Estas semillas que encontré por ahí las voy a guardar. Tenemos comida. Bien, tenemos el hacha. Tenemos un escudo. Armadura más o menos, pero bueno, no es la idea andar peleando mucho. A ver, tenemos acá dos más de esto, vamos a guardarlo. Y, ah, mirá, tenía arcilla bien, eso va a servir para hacerla. Voy a cocinar, ya que está bien. Un par nomás, porque no necesito tanta. Para hacer los ladrillos. Perfecto. Y, brújula no necesito porque puse un punto acá en el mapa, acá, en dice casa, así que ya tenemos todo. Vamos a ir por allá, a ver qué hay. A ver si no tenemos también algún tipo de semilla, porque colgué todas las papas y no me olvidé de dejar papas para plantar, así que bueno, tengo que encontrar algo para seguir plantando. Bueno, creo que eso es todo. A la cama, sí. Puede ser la cama o puede servir. Vamos. Y de paso a ver si encontramos, está bien, justo, está listo, perfecto. Si encontramos el árbol que estoy buscando, que puede servir bastante como tipo de madera que use para la construcción, para el interior sobre todo. Tiene que ser, es un árbol, no me acuerdo como se llama, pero es un árbol muy grande, de medio amarillento, las hojas, y que la madera es como rojiza, es muy lindo. Así que tendría que traer algún brote y ponerlo por acá. Bien, perfecto. Vamos a ver. Tengo que ir atento a ver si encuentro alguna planta, alguna semilla o algo. Esto de acá. ¡Kiwi! ¡Oh! Venga. No sé si hace algo más con el kiwi, aparte de kiwi. Un kiwi. ¿Qué se hace con kiwi? Con miel. ¡Oh! Interesante. Bien. No, esto no, esto no lo quiero. ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Oh! ¡Oh! Y un Enderman ahí molestando. Hola. Voy a mirar mucho por arriba porque falta que el Enderman se enoje. Ok. Seguimos por acá arriba. Seguimos. A ver qué hay acá. Seguimos. A ver qué hay acá. Son manzanas. Son manzanas. Sí. Ok. Vamos a bajar. Una abeja. Seguimos... ¿Dónde está? Se fue. ¿Dosapareció? También eso vamos a tener que buscar después, para que necesito fuego, una fogata para sacar el paral y todo eso, ok, a ver, sigamos, eso amarillo de ahí que es, ah, la avena, ya me fijé, es avena. Puede servir también, más semillas, esto de acá. Lechuga, ¿no? ¿Letus? Es lechuga. Creo que sí. Bien. Más semillas. Eh, oh, estos bichos. Le dio un dos. No, son muchos. Ay, no, sabía. No pasa nada. Ah, y voy a hacer una pausa porque estoy lejos, así que voy a hacer una pausa y voy a llegar hasta ahí. Porque como saqué la cama, hago una pausa y voy hasta el lugar de la muerdete. Bueno, ahora sí, acá estamos. Llegamos. Tuve que, menos mal que el último jabalí que estaba acá, tenía, estaba a un golpe, porque falta que me mate de vuelta y tenía que volver otra vez hasta acá. Tranfiero. Bueno, menos mal que no tenía tantas cosas. Tranfiero todo. Debería ser otra cama, la verdad, pero que sus jabalíes son muy molestos. Encima había tres. O sea, no quiero la carne de jabalí. Muy molestos. Bueno, ya llegamos. A ver, allá hay. Voy a sacar. ¿Esto qué es? Cenorias. Eh? Sweet potato, otro tipo de papas. También en el camino encontré maíz, lo que está bueno. Esto es. Brocoli. Ok. Voy a sacar el punto de muerte este. Remove. Bien. Eh. Es un problema eso, los jabalíes. Si aparecen varios, son bastante, bastante difíciles de matar. Te persiguen y te sacan bastante vida. Igual yo no tengo mucha armadura. Eso también no ayuda. Esto es... Mustard. Mustard. Ni siquiera se come, creo. No. 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 Quiero comida. A ver, voy a... Voy a matar estas para hacer otra cama porque necesito dos camas. Necesito que el punto de... De control... O sea, el spawn, digo, esté en... en mi casa. Si no puedo estar años volviendo. Eh? Esto lo dejo por acá. Tenemos manzanas que encontré ahí. Acá hay más. Ah, no. No son manzanas. Son... Duraznos o... Eh? ¿Cómo se llama? Damascos. Duraznos, creo que son. Piches. Piches, piches, piches. Igual tengo las papas, qué boludo. Eh, bueno. ¿Puedo comer? No, ya comí. Sigamos. Atento a ver que no encuentre más jabalíes por ahí. Si es uno no pasa nada, pero cuando hay varias encima me encaje ahí y fue terrible. Una estructura. A ver. No sé si es... Dungeon. En el mapa no veo nada. Hay enemigos. Pero no sé si están abajo. O es este típico Dungeon de estos mods que... Que es una estructura que va hacia abajo. Y acá no hay nada en realidad. A ver. Una torta. Bueno, acá hay alguien cocinando algo. Venga. Ok. Acá vive alguien. Filo 2. Está bien. Botas. Me sirve. Eficiencia 2. Bien. No sé qué es esto, pero me lo llevo. Podernal. Hueso. Bueno. No es tan importante, pero me lo llevo. Eh... Esto... Echame piedra, da igual. Voy a marcar esta cama como punto de reaparición. Esto como si fuera de alguien. Realmente. No sé de quién. Esto creo que sigue bajando, ¿no? Sí. Y va a seguir bajando por bastante. No me voy a meter. Es una Dungeon. Eh... Tengo que ir más preparado para ir ahí. Estos ladrillos están bien. Pero no me los voy a llevar. Ya tengo casi todo para hacer la... Uy. La... La mesa esa. La mesa del mazón. Sería para hacer las... Oh, qué lindos los pajaritos. Para hacer los ladrillos estos musgosos de distintos tipos. Así que bueno. A ver. Bien. Sigamos para, para, para allá. Este árbol... También creo que tiene una madera interesante, pero no es el que busco claramente. No está mal. Creo que tengo a... Pero si podemos encontrar el que busco, mejor. Tengo que hacer la mochila. Ah. Me olvido. Ve ahí la mochila se hace con cuero. Deberían encontrar vacas. Cuero. ¿Esto qué es? Otra vez esto no me interesa. Si es algo que se come, bueno, pero si no... Será para otro momento. ¿Esto qué es? Pepper. O sea, pimienta. Si. Pimienta. Tal vez sirva de hacer otro tipo de comida, así que me la llevo. Comer un poquito. O sea, aquí es un poquito. No es un poquito. No es un poquito. No es un poquito. No es un poquito. A ver qué encontramos en la aldea. Me caigo, me caigo. Esto no es. Hay alguien que me estaba tirando con un... Voy a poner la cama acá. ¿Es un árbol? Sí. ¿Abajo el agua? No, ¿dónde estaban? Alguien me estaba tirando con... ¿Se le da una aldea? Ah, suena a aldea normal esto. Lo que pasa es que abajo del agua había un... un sumergido, un hundido con un tridente. Ok, vamos a dormir. Bien, si hay cama acá... Sí, bien, hay cama acá. Saco esta. Y hago de punto... esta de acá. Brote de acacia. Ah, me llevo uno. Y esto, pasto alto. No me interesa. Esto no lo voy a agarrar, porque es excesivo. Vamos a subir. Vamos a subir por acá por el agua. Ok. Bien. Oh. Muchas semillas. Estas son semillas de sandía. Ah, puede ser. Es que ya estoy abarrotado de cosas. Se parece que se les rompió un poco acá la aldea. No veo aldeanos. Esto me lo tengo que llevar. Eh... ¿Qué tiro? Las semillas. Y esto también. En cuanto puedo hacer una mochila, tengo que hacer, eh. Porque si no, esto es... Ah, a ver. Para allá. Aquí hay las semillas. Allá sí hay aldeanos. Mapa en blanco y la mesa... Ahora mismo. En algún momento tendré que... Eso sí que no sé. A ver. Si tengo los... Mox... Mox, no. Mod. De hacer cajas. Bueno. No sé. Después me voy a fijar. Ese que puede llevarte... Puede llevarte los aldeanos y eso. Pero un Paranaut. Porque si no es bastante complicado. A ver. Oh. Esto me lo voy a llevar. El tótem. Esto es para subirse la vida y la... Y la energía. No. Bueno. Otro más. La estamina y los corazones. Eh... Bueno. Ustedes no los usan así. Acá. Que tenemos... Emerald... Emerald... Ahí me da igual. Después. Ok. Si no querés. Acá. Hay un niño. Cultivos. Ah. Esto es lo mismo. Un box. Un cartógrafo. Otro cartógrafo. Mapas. Nada. Nada me interesa. Nada. Voy a... Hacer el punto ahí. Otro más de estos. Ya. No sé si llevarme todo. Ya estoy. Ok. Eh... Bueno. Creo que no hay más allá. Ah. Allá hay más. Creo. Sí. Y si no... Creo que las revisé. No. Eso no lo revisé. Qué desastre. Se les rompió un poco todo. Eh... A ver. Esto ya está. Tengo uno. No necesito más. Va. Anda a saber cuándo haga... Cuándo haga pociones. Mil años. Si es que hago. Otro cartógrafo. Se dedican a hacer mapas los muchachos. Ok. Un segundo. Creo que vamos a ir volviendo a casa. Pero podemos estar un ratito más. A ver. Vamos a ir para allá. Tengo que estar atento a que no encontrarme con un... Con un chancho. A ver. Ah, no. Porque vi árboles amarillos ahí. Dije. Deben ser esos. Pero no. No lo son. Guarda acá. Igual quiero ver qué árboles este. Porque me llama la atención esta madera. Es que no tengo más espacio de nada. Álamo. Ah, claro. Sí. Por acá donde veo... Hay álamos. A ver. Es interesante. No es exactamente lo que busco. Pero no está mal esa madera. No. Es que no... Debería llevarme semillas para plantar. Pero es que no tengo ganas. No tengo ganas. Y no tengo espacio. Voy a ir hasta allá. Que hay una construcción. Ok. Eso de ahí. Es un portal. Bueno. Son muchas cosas. Pero es que... Sí, es un portal. A ver qué encontramos acá. Y otra dungeon de estas. Está lleno de eso. Acá arena de almas no hay. Esto me puede servir igual. Para hacer el ascensor. Bueno. Si no tengo espacio no me sirve absolutamente nada. Ah, voy a sacar estos palos. Lo veo ahí. A ver. ¿Dónde está el cofre? No lo veo. Acá arriba. Bueno. Tampoco es que. Eh... ¿Qué puedo dejar? La pimienta. Chao. Y debería sacar el oro. Tengo algún bloque. Pues esta madera se la prende fuego. Pero si hago rápido. Obsidiana. Ahora mismo no. A ver si puedo. Tengo que dejar algo para. ¿Qué tema este? Tengo que sí o sí ver. Este kiwi. Lo dejo. Voy a rodear esto acá. Así puedo sacar el... Q. El bloque de oro. Y listo. Ok. Ahí hay otra dungeon. Eh... Allá había otra. Se está haciendo de noche. Cama. Ok. Todavía no puedo dormir. Voy a ir volviendo. Pero antes. Quiero ir allá. Creo que vi una construcción. A ver qué hay. Después esta. Cuando esté más... Más chetado. Volveré. Si no. No. Porque voy a morir seguramente. Me mataron unos jabalí. Ok. Ok. ¿Esto qué es? Ya no tengo más espacio de nada. Oh. No. Prefiero las semillas. Semillas de chile. Ok. Voy a ir allá a ver qué es esa construcción de ahí. Que debe ser más o menos lo mismo que hay allá. Pero de otro color. Y me voy. Voy a casa. Esto es más... Esto me gusta. Esto es maíz. Ya tenía yo, pero... Ah. Esto. Chau. En casa había encontrado el camino cuando volví a... Cuando reviví. Pero ya que estoy agarro más. Porque está bueno plantar maíz. Sí. Esto es lo mismo que había allá. Pero de otro color. Creo. No creo que haya nada adentro acá nomás. Esto es para bajar e ir hasta el fondo. Y buscar... Es una dungeon. Ni más ni menos. Voy a ver si arriba hay algo. Un cofre o algo. No. 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 La puerta está acá. Bueno. Se ha entrado por donde se puede. Ok. Vamos a volver a casa. No encontré el árbol que quería. Así que... Bueno. No importa. Ya lo... No sé si es un bioma muy común. Tal vez no. Pero bueno. Lo vamos a encontrar porque... Hay bosques. De eso. Así que... En algún lugar tiene que estar. Casa está allá. Bueno. Voy a ir rodeando un poco por acá. El viaje igual fue bastante bueno. Llevamos bastantes cosas. Para la próxima. Sí o sí tengo que tener una... Una mochila. Si no. Esto se pone muy complicado. Uy. Esos árboles azules. Es que ya no me puedo llevar más nada. Pero mirá que bonito. Este bioma. Estos árboles. Aparte de ser... De un lindo color. Tienen algo más. Tienen... Estos son frutos o algo. A ver. No son las florcitas nomás. Tienen este color. Bueno. Ya volveré. Estoy bastante cerca. La cantidad de flores que hay en este bioma. Espectacular. La cantidad de flores que hay en este bioma. Uf. Uf. Locura. Ok, allá hay cerezos Miren allá esa montaña, qué bonito Oh, ese bioma también está muy bueno Es otro Estos no atacan, ¿no? Hola, búfalo No, 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 me voy Me voy, me voy Ese bioma también lo había visto, es increíble para construir Y para sacar piedra también Vamos a ir un poquito por acá, vamos a volver de a poco Total, ya está, ya no hay apuro Si es un poquito más largo el video no pasa nada Eso sí, capaz que Hay un poquito de lag porque se cargan un poco Como hay tantos mods y tantos biomas nuevos Tarda un poquito más en cargar La verdad que este mod de los biomas es espectacular Miren esto Lo que voy a hacer es No, no voy a hacer nada Tengo una sola cama así que Evitemos morir O si estamos por morir la ponemos rápido Voy a cruzar Quiero ver por dónde subir igual Por acá Voy a hacer una rodeada Estos árboles de acá tienen esta fruta Creo que es una fruta Ah no, es como una flor Voy a subir por acá Parkour Bien Ok No sé qué tan lejos estoy pero Uh, una hiena No me voy a acercar porque no quiero Que me ataquen 800.000 hienas 500 metros Bueno, no estamos tan lejos De paso exploramos un poco todo esto Esa montaña de ahí Necesito saber No necesito saber nada Solo lo que necesito es Agarrar un poco de hierro que hay ahí Pero no sé qué tirar Dale el chuga Ok Y acá también Y acá también Tendré que ir por diamante algún día Perfecto Bueno Pero Pero, pero, pero No me puedo distraer tanto Porque se va a ser muy largo el video Así que Bueno, vamos a casa Voy a agarrar estos que están acá Ya que los veo Y me vuelvo Un sonrino Sí o sí Mochila Lo más pronto posible Voy a ver si encuentro vacas Sí o sí Las tengo que hacer con cuero Así que no me queda otra No puedo Tengo que sacarlo Si lo veo Lo tengo que sacar Se va a empezar hace de noche Pero Ya estamos, creo Bueno, más o menos Vamos Vamos a volar Sí, ya estamos Bien Esta es la aldea cerca de casa Que Voy a ver qué hago Quiero desaparecerla O mejor dicho Reestructurarla Para que no se vea Pero Porque no No queda bien Está mía mal Si estuviera más pintoresca Podría Arreglarla Pero que está mal Mal formada Digamos Mal Los chunks salieron mal Digamos Ahí en esa Esa generación De aldea Así que Quiero ver qué hago Si la También Que estaría bueno Tener aldeanos Con algunos Con algunos Tradeos Bueno Pero Todo un tema Mucho tiempo lleva eso Dormimos Y se termina el video Así que Gracias por acompañarme En un video Un poquito más largo De lo normal Ya saben Se pueden suscribir Al canal Darle like Al video Y ver todos Los videos Que hay Darle like A todos los videos Me ayudan muchísimo Compartiendo Y Likeando Los videos Pueden seguirme En redes sociales Tengo twitter Y en instagram Todo está En la portada De Youtube Así que Gracias Por llegar hasta acá Y seguiremos Con más Minecraft Y entre otras cositas Así que Nos vemos Chau Chau